Nito Vega nos indicaba que de esa posición, el tiro libre era para el Bocha Flores, en esa posición. Ahora, es Ingrau. O Andrada. Ojalá Ingrau. Y parece que Andrada va a tocar para que remate Ingrau, vamos a ver. No, o Andrada nomás. Andrada... ¡Gol! ¡De Gimnasia! Andrada tira, la pelota le pica, quinto paje, sonnubilado nuevamente por el sol, no la ve y lo vence. Gimnasia Grima de la Plata, uno, Nueva Chicago cero, cuando se cumplen. 24 minutos de este segundo tiempo, y en estos 24 minutos nosotros veníamos repitiéndole que era más gimnasia, que era otro gimnasia. Las expulsiones, lo único que hicieron fue darle anécdota a este segundo tiempo, donde Gimnasia sale total y completamente convencido que puede superar a Nueva Chicago. El tanto es una pelota que se mete allá en el rincón. Prácticamente es imposible.